Faltan 17 días para las elecciones. Lástima, y creo que debería avergonzar a la gente del Instituto Electoral del Estado de México, porque en lugar de dar un paso para adelante, dieron dos para atrás, porque fue el mismo formato acartonado, aburrido, de una moderadora casi de palo, que lo único que hacía era dar la palabra a una y otra candidatas, y las dos candidatas también muy dentro de su guión, y fue un debate que no tuvo absolutamente nada de debate. Oye, hace rato decías algo que me llamó mucho la atención, te pregunté, ¿quién ganó el debate? Te lo vuelvo a preguntar, ¿quién ganó el debate? Pues mira, si hay que decir o escoger una ganadora de ese debate, yo creo que fue Delfina Gómez, por una sencilla razón, porque este segundo debate se hizo como ella quiso, con los términos que ella puso, con una nueva moderadora, con un formato acartonado, no se habló de los temas incómodos que a ella no le gustan, y Alejandra del Moral no tenía otra opción más que ir, acudir, como fuera. Entonces, si hay que decidir quién lo ganó, me parece que lo ganó Delfina Gómez desde antes de haber llegado. Sí, claro. Oye, a ver, y otra cosa que te quería preguntar, ¿encuentras que la diferencia en términos de las encuestas, que entiendo que son una fotografía momentánea, ya vendrá el 4 de junio, ¿encuentras que esas diferencias han sido susceptibles de cambio o más o menos se mantienen? ¿Qué alcanzas a percibir, ver y además escuchar? Pues este... no, no, lo platicábamos, me parece que las tendencias se han mantenido en los dos meses casi que llevamos de campaña, y que venían marcadas ya claramente, y que no hay una sola encuesta que diga otra cosa. Ahora, también llama la atención algo, de pronto, salvo la encuesta de hoy que publicó Herado Miragroup, de pronto se frenaron las encuestas en el Estado de México, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, eso también es de llamar la atención. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué intuyes que pueda estar pasando? Mira, no sé si es porque la autoridad electoral del Estado de México sancionó a Morena por exhibir algunas encuestas que aparentemente no estaban muy... no eran reales, pues, y eso frenó a todas las casas encuestadoras o a los propios partidos para sacar encuestas. No sé si eso tuvo algo que ver. Bueno, pues adelante, Alejandro. Gracias, gracias, Javier. Pues sí, hace unos minutos terminó este segundo debate por la gubernatura del Estado de México y las candidatas Delfina Gómez de la Alianza Juntos Haremos Historia y Alejandra del Moral de Va por el Estado de México, pues, en un formato verdaderamente aburrido y acartonado. Hablaron de seguridad, de justicia, de economía, de empleo, de educación, de medio ambiente y de desarrollo sustentable. Ahora los días están contados, 17 para el 4 de junio. Delfina Gómez, candidata de la Alianza Juntos Haremos Historia, y Alejandra del Moral de la coalición Va por el Estado de México, se vieron las caras en el segundo y último debate por la gubernatura que se disputará el 4 de junio. Arrancó del Moral y aseguró que ya alcanzó a Delfina. Si eliges a la mujer correcta para gobernar, son importantes las propuestas, sí, pero son fundamentales. ¿Quién tiene la capacidad de hacer las propuestas una realidad? Ellos te quieren convencer con encuestas falsas de que van a ganar. Nosotros ya los alcanzamos. Caballo que alcanza, gana. Mientras que Gómez Álvarez respondió. El cambio obviamente es imparable, están desesperados porque es lo que vemos, pero llegó el momento del pueblo, llegó el momento de ver y visibilizar a los que no han visto. Le vamos a dar una lección de dignidad. Es la lucha del desprotegido y desposeído contra el poderoso, y será la dignidad contra la injusticia. Sobre el tema de seguridad y justicia, Alejandra del Moral reconoció que la violencia está desbordada, por lo que propone mayor inteligencia en las unidades. Lo primero que hay que reconocer es que el fenómeno delictivo ya rebasó las capacidades de los tres órdenes de gobierno. Tenemos enfrente un tema de seguridad y hay que entrarle, y yo le voy a entrar. ¿Cómo hacerle? Primero, mayor tecnología. Dos nuevos C5 que nos permita duplicar nuestras cámaras de seguridad, uno en Amecameca, uno en Jilotepec, que nos permita también fortalecer las cámaras en el transporte público, inteligencia. Mientras que Delfina busca atender de raíz el problema. Primero, atender las causas que generan la violencia, con acciones que retomen a los jóvenes, generen empleos, combatan las adicciones, las violencias de género, e intrafamiliar, así como los feminicidios. Y yo creo que una parte importante es dar respuesta inmediata a lo que es una situación de una desaparición. Sobre economía y empleo, la morenista dijo que en su gobierno primero serán los pobres e impulsará el sector agrícola. La verdadera causa del deterioro económico que vive el Estado de México es la corrupción, por lo tanto lo primero que hay que hacer es precisamente eliminarla. Necesitamos un gobierno del pueblo, para el pueblo, que entiendan que por el bien de todos, primero los pobres. La PRIista reconoció que el Estado de México es punto crucial de economía por su posición geográfica. Además, implementará el salario familiar. Nuestra meta es llegar a un millón de empleos en seis años, con cuatro características principales. Primero, bien pagados, mejor pagados, segundo, cerca de tu casa, tercero, que la mayoría sea para mujeres y cuarto, que tenga inclusión laboral para personas con discapacidad. Acerca del rezago educativo, Delfina propone fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Primero, abatir el analfabetismo mediante una gran cruzada que involucre a la sociedad junto con la y los maestros jubilados. Segundo, disminuiremos el abandono escolar y la pérdida de aprendizajes para que ninguna niña, niño, adolescente o joven se quede atrás o quede afuera. La deserción escolar es la próxima pandemia que debemos de derrotar. Alejandra del Moral busca una sociedad más educada, por lo que creará más planteles. Reabriendo las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles que también Morena destruyó. Segundo, consolidando el sistema de educación inicial. Tercero, becas ciencia Edomexpa. Finalmente, Delfina Gómez mandó un mensaje a su contendiente. Cuando la ambición es más grande que la dignidad, se recurre a la guerra sucia y a las mentiras. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, estás quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez, por casi el doble de votos. Y esta vez no será la excepción. Y Del Moral contestó. Pues me da mucho gusto, Delfina, que empieces a debatir. No te enojes, enójate con los que te dicen mentiras. Ya te alcancé, te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder. Así, el segundo debate en el Estado de México. Iván Márquez, Heraldomidia Group. Alejandra del Moral terminó preguntándole a Delfina Gómez si aceptará el resultado de la elección. Y Delfina Gómez no contestó. Hasta ahí lo dejamos. ¿Cómo llegaron estas dos candidatas a este segundo debate? La encuesta de Poligrama y Heraldo de México muestra hoy que los mexiquenses tienen una marcada preferencia por Morena, 46.1% de la preferencia. Lejos el PRI con 22.1%, segundo lugar. En tercer sitio el PAN, 11.7. Movimiento Ciudadano apenas 3.2. Movimiento Ciudadano que además en esta elección es un espectador más. El PT, 2.6. El PRD, 2.5%. Partido Verde, 2.2. Nueva Alianza, 1.2. Y el 8.4% de los electores no tiene una preferencia electoral o por lo menos no la manifiesta. Si hoy fueran las elecciones del Estado de México, así llegaron a este segundo debate, Delfina Gómez obtendría el 51.4% de los votos con Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Mientras tanto, Alejandra del Moral llega con 39.2% de la votación si fueran hoy las elecciones en el Estado de México. La preferencia en el Estado de México se ha movido así. Y como hablábamos, Javier, no ha habido mayor cambio porque efectivamente Delfina Gómez ha subido en su preferencia, pero también Alejandra del Moral y más o menos en la misma proporción. Delfina Gómez en marzo tenía 47.7, subió a 48.1 en abril y para mayo llegó a 51.4. Alejandra del Moral en marzo tenía 33.2, abril llegó con 34.7 y ahora 39.2% de la preferencia electoral. También ha bajado el porcentaje de los indecisos. Esta encuesta que publicó Heraldo de México junto con Poligrama también refleja lo que ha ocurrido en Coahuila. Los simpatizantes de Morena son 32.6% de los electores. Ahí el PRI está cerca con 30% de la preferencia electoral. Sigue el PAN con 9.3, el PT con 7.8, Unidad Democrática de Coahuila 3.9, Movimiento Ciudadano 3.2, Partido Verde 2%. El PRD 1.9. Adiós. Terrible. El PRD se juega su supervivencia en esta elección del año que entra. ¿En los dos estados? Sí, porque no llega al 3% de la votación, pero el año que entra, ¿quién sabe qué va a pasar con el PRD? No va a llegar. No va a llegar, es lo más probable. 8.9% de los coahuilenses no manifiestan una preferencia. Ahora, si la elección en Coahuila fuera hoy, Manolo Jiménez sería el ganador de la elección con el 43% de la votación. Él va por PRI-PAN PRD. Armando Guadiana de Morena tiene 29.1%, segundo lugar, casi 14 puntos de diferencia. Ricardo Mejía Verdeja, 16.9% y Lenín Pérez de Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde 4.8%. 6.2% de los coahuilenses aún no saben por quién votar, es decir, la mayoría ya lo sabe. Así se han movido los números en Coahuila. Manolo Jiménez en este tracking, en este seguimiento, empezó marzo con el 40.1%. En abril subió 41.2% y llega al 43% en mayo. Armando Guadiana sí ha ido bajando en la preferencia electoral. En marzo tenía 31.6%, en abril bajó a 29.9% y mayo 29.1% el candidato de Morena. Tal vez lo que ha bajado Armando Guadiana lo ha subido Ricardo Mejía del PT, que en marzo tenía 15.8%, subió un punto en abril y ahora apenas una décima en mayo. El comportamiento del candidato Ricardo Mejía Verdeja. Bueno, Javier. Sale mi querido Alejandro. Gracias. Buenas noches. Hoy no hablamos de fútbol. Bueno, para que veas que sí, ya sé que... Ya sabes, aquí mira, los velos se ponen, pero felices. ¿Es cierto que el árbitro les dio el pase a Cendejas para anotar el gol? No, me temo a decir que no. Bueno, de hablar puros americanistas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dígame usted. Bueno, el domingo les llenamos el Azteca. Me parece muy bien. Y les prometo que ahí va la revancha. Déjame pensar que sí. Ahora le va. Sale, gracias Alejandro. Gracias a ti. Hijo, me aventaron la derrota. Pues así es esto. Bueno. Gracias.